la invitación. Bueno, Agu, contanos un poquito tu historia, profe de música. Profesor en música, sí. ¿De aquí de Crespo? De Concordia. De Concordia. Y bueno, me vine a vivir hace un tiempo ya para nada, estuve ahí musiqueando y bueno, ahora estoy acá, en Crespo. Muy bien, ¿hace cuánto que estás en Crespo? Y unos, ya serán cerca de dos años. Dos años. Sí, sí, viviendo, porque he venido a trabajar y eso, he estado dando clases, talleres, trabajando en las escuelas, jardín. Los vientos te han traído para Paraná y luego para este lugar. Así que aprendiste todo en Concordia, tocar la guitarra de chiquito. Sí, sí, sí. Fui musiqueando ahí, aprendí en las escuelitas, digamos, en un conservatorio también, estudié eso de leer partituras y esas cosas. Bueno, después la fui avanzando un poco. ¿De familia de músicos o no? No, no, no. No, más o menos, no. Mi abuelo por ahí tocaba la armónica, pero no, no, fui ahí, aprendí porque había una guitarra y nada más. Muy bien, muy bien. Eso es lo lindo. Vemos algunas fotos, algunas presentaciones que has tenido también. Bueno, has estado en show acústico el año pasado. ¿Cómo te fue en el 2023? Bien, presenté mi primera gira musical, artística, independiente, por así decirlo, ¿no? Como músico viajero, ¿no? Viviendo acá, pero empecé a conseguir fechas en otros lugares, bueno, ciudades donde ya había de alguna manera tocado o visitado, tenía amistades, digamos. Entonces, no, genial. Arranqué, se dio todo así como para arrancar en Concordia, mi ciudad natal, en un fogón, un acústico, y de ahí nos fuimos a... me fui junto con Marco Cruz, en bajo, un amigo de Paraná, y Cristian Emanuel, Kitty, un amigo percusionista acá de la Villa, ¿no es cierto? Y con él nos fuimos a Santa Fe. Esto fue en Rosario, eso es Rosario, la tornería. Bueno, ahí con la flauta melódica y es un coro musical de allá. Esto es acá en Paraná, fue una de las funciones. Y esta es la grilla, ¿no es cierto? Concordia, Santa Fe, Diamante, Rosario y Paraná. De Concordia hemos tenido músicos. Marcos Pantanetti que ha tocado la guitarra también. Ah, sí, sí, lo ubico. Marcos, que ahora no sé si está en Uruguay o está en Barcelona, ¿no es cierto? Puede ser, andaba medio viajando. Andaba de gira. Sacame una duda, ¿Coti es de Concordia? Coti es... o sea, nació en Rosario y vivió la infancia en Concordia. En Concordia, bien. Él de chiquito se fue para allá. Yo un par de veces lo he visto, lo he cruzado ahí. Claro. Pero sí, vivió toda su infancia y adolescencia allá. De hecho, fue a la escuela allá, digamos. Se lo asocia mucho a Concordia, ¿no? Más allá de haber nacido. Sí, me parece un gran artista, un gran productor. Y creo que las cosas que ha hecho como productor, ¿no es cierto? Como músico y artista, nada, tiene la fórmula de la canción, me parece, ¿no? Es increíble, ¿eh? Sí, sí. Es increíble. Bueno, Agu, sabemos que el tiempo en televisión es tirano, siempre decimos lo mismo, ¿no? Así que, bueno, ¿vamos a escucharte? ¿Qué nos vas a dejar? Contame. Un buen día para toda la gente que esté escuchando y arrancar con esta lluviecita tranquilo, ¿eh? Esta canción se llama Sentir. Poder largar y sin pensar La cantidad de versos no pueden callar, la gente de hoy en día no quiere calmar, encima hoy la luna nos viene a buscar, para que vuelvan los momentos de verdad, para sentir iluminar. Los placeres que la vida da, ah, 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 ah. Sonido de hoja, ah, 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 a buscar, para sentir it realmente vale, ah, 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 ah. Contame un poquito Canción propia Me dedico hace ya un tiempo Yo empecé a escribir canciones desde chico La época de la adolescencia Sí, quizá antes, a los 10 años Ya había escrito una canción Después me la olvidé con el tiempo No sé ni qué le hice Tenía mi cuadernito Y hasta el día de hoy lo sigo teniendo Es como mi cuaderno Mi bitácora de canciones Me va como acompañando Hace un tiempo ya que me dedico a escribir Mis propias canciones Y nada, me refugio en eso un poco Como para salir a cantar ¿De dónde buscás? ¿De la vida? ¿De la historia de un amigo? ¿De lo que escuchaste? ¿De lo que viste? Y son historias Voy como recolectando historias urbanas Por ahí me gusta decir No me gusta decir que son canciones de amor O algo de eso Porque no canto canciones de amor tradicionales Pero me gusta decir que son historias de encuentros Y desencuentros Por ahí Son historias urbanas Y por ahí algunos paisajes Eso me gusta mucho cantar No sé, viste Es como una fusión Te inspirás con los paisajes un poco ¿No es cierto? No, 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 sin duda Bueno, aquí en Crespo Ya viviendo Trabajando también Dejándole un espacio para la música Durante los fines de semana Seguramente Y bueno, también para que la gente te conozca Y el solo hecho de decir Bueno, me gustaría En algún bar O en algún lugar También Eso se da, ¿no? Sí, yo creo que Digamos, estoy predispuesto a eso Digamos Obviamente A ver, debe ser difícil también El hecho de hacer tus propias canciones Y, ¿no? Salir al frente con eso He mechado por ahí Acústicos de rock nacional Como para decir Bueno, vamos a A musiquear un poco Pero Sí estoy predispuesto Digamos, a eso A Qué sé yo Por ahí Si existe alguna posibilidad De tocar en vivo En algún lugar de la ciudad Sí Comuníquense Que Nos organizamos Y vamos, digamos ¿Siempre solo te acompañan más chicos? No, me acompañan Me acompañan Como dije hoy Marco Cruz En guitarra En bajo, perdón Que es un bajista de Paraná Está en alguna de esas fotos Y Cristian Emanuel Kitty Que Él en percusión Con ellos he salido a tocar, digamos Pero sí O sea, armamos Y eso Este Por ahí sí Lo que me gustaría es No sé Dar en algún momento Con algún espacio Propicio Para la canción Del autor ¿No es cierto? No digo un bar O algo así Sino más bien Un espacio Donde Una sala de concierto ¿No es cierto? Que se vaya Digamos A escuchar música A consumir música Que es lo que En realidad Sería el centro de atención Porque si no es como Que la mesa Viste O el barcito En realidad Es más un encuentro Que no está mal Está muy bueno Digamos Pero Pero bueno Por ahí mis canciones Apuntan Yo creo que Un poco más A lo que es El concierto acústico ¿No es cierto? El íntimo Muy bien Bueno ¿Qué es lo que Lo empuja A un músico O a un artista Y el solo hecho De decir Ustedes Se esmeran Tratan de buscar Lo mejor Para llegar arriba Para tratar De que alguien Que alguien Los escuche Siempre Algún artista Que tenga esa suerte De que alguien Te escuche Porque a veces Vos decís ¿Cómo llegaron? Tenemos varios artistas Entre arriba Y te ponés a estudiar ¿Cómo llegaron? ¿Qué pasó? ¿Alguien los estuvo? Alguien me decía Una vez Vos estás hablando En público Y no sabés Quién te está escuchando Esto debe pasar Lo mismo con la música ¿No? Sí, sí, sí Todavía no encontré La fórmula Pero Claro ¿Viste qué es? Yo creo que igual También por ahí Las canciones O por lo menos Hace un tiempo Pensé en esto Al escribir Que hay canciones Que son referenciales ¿Viste? Para algunas historias Para algunas cosas Y Y es como que El artista O los artistas Las personas Que están Digamos En el ámbito O las personas Que están en la música Yo creo que En algún momento Buscan esa canción Que esa canción Pegue o llegue ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Yo creo que a veces Se da Y a veces Bueno Simplemente Sos un músico Digamos Y bueno Es así Claro Pero Pero no quita el hecho Digamos Que uno trabaje Con la música ¿No es cierto? Que su oficio Sea la música O que Que lo pueda defender ¿No es cierto? Porque Que sé yo En mi caso Fue mi primer oficio Y bueno Hasta el día de hoy Siempre No me olvido de nada De eso Digamos Y es como que Lo voy Retroalimentando En cada función En cada presentación Como salir a la cancha ¿No es cierto? Pero bueno O sea Tiene que ver también Un poco eso quizá Y seguramente Esto que vos decís De conocer artistas Que ya están consagrados Y que bueno Que de alguna manera Puedan acercar Tu música ¿No es cierto? No como Lali Que le había dicho A Charlie Cuando se acercó No sé si lo viste ¿No? Yo hago música La música ya está hecha La música ya está hecha Entró mal ¿Viste? Como que Sí Por ahí Bueno Es eso Bueno Vamos a escuchar Otro tema Si te parece Con el acompañamiento De La armónica La armónica Que sale Hoy Tempranito a la mañana Me dije Bueno Vamos a cantar ¿Cuál es el origen De la armónica? Creo que es europea Europea Pero Bueno Dije Hoy a la mañanita Vamos a cantar Canciones más litoraleñas Que se yo Bueno Esta canción se llama Farolito O Al que viajando va Es la canción Número dos De Canciones del revés Uno de mis álbumes Ruido de ciudad A punto de estallar Caminarás Cuántas cuadras Tus pasos sabrán Que en la esquina De peatonal Y farolito Vas a descansar Hay gestos Que saben cantar Las mil y una monedas De tu andar Negociando con los versos De alta mar Que alguna vez pudiste Naufragar Refugiándote en la gente Que hoy te quiera escuchar En tu esquina De farolito Y peatonal De la juventud Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, eso se trabaja, sí. Agu, componiendo nuevas canciones ahora. Sí, sí, yo creo que el compositor no se detiene, como una de las canciones ahí de, creo que de Calamaro o de, con Lito Nevia. Pero sí, o sea, me mantengo ahí vigente con las canciones, por lo menos para mí, ¿no es cierto?, en lo personal primero, porque es algo que a uno le hace bien y está bueno. Y bueno, y después en segundo lugar para compartirlo con las demás personas. Y tengo canciones nuevas, justamente varias de esas fueron parte de la gira del año pasado, 2023. Una gira que titulé como Viajo con Canciones. Y bueno, que ahora ya calculo que marzo, abril ya me voy a poner a planificar nuevamente un viaje con Canciones 2, como para hacer una segunda girita por las otras ciudades que me quedaron. Me quedé con eso, profesor de música, viste que no todos los profesores de música cantan también. Viste que es como que tenés que combinar todo también y que te ayude muchas veces la voz, la respiración, es todo una cuestión de... Sí, 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 es complejo. Es complejo, ¿no? Hoy le decía, comentaba allá afuera hace un ratito que, bueno, cantar a la mañana es difícil, digamos. Despertar la voz, seguramente te va a pasar a vos también como locutor, digamos, que tenés que trabajar un poquito. Porque te empezás a trabar, viste, temprano te empezás a trabar. Por eso el Ale no arranca a las 7, ¿no? Bueno, ya ha arrancado a las 7, ahora pasó a las 9 y media. Bueno, Augusto, te quiero agradecer un montón el tiempo que ha dispuesto para venir con nosotros al canal y sobre todo dejarnos, regalarnos canciones a la teleaudiencia, como siempre hacemos, todos los viernes. Y le damos ese espacio al artista, porque sobre todo al músico hay que tener ese valor, ese respeto de todos los días. Porque sabemos que el esfuerzo muy grande que hay que hacer hoy para mantener, hoy en día es un esfuerzo para mantener un instrumento musical. No quiero saber cuánto salen las cuerdas de una guitarra o algo de eso, ¿no? Sí, sí. Pero sí, carísimo. Y está caro, sí. Y que obviamente muchas veces cuando se los contrata no se los paga el precio que realmente se debería cobrar para todo el trabajo que uno hace. Y no es cuestión de ir y tocar la guitarra y cantar y llenarnos de música al momento, no. Ahí, si entendés un poquitito, hay un montón de cuestiones detrás. Hay una vida de una persona que trabaja todos los días para que se pueda realizar este sueño, ¿no? Y que a ustedes les llegue todo esto. Así que te agradezco un montón. Le dejamos, maestro. Bueno, muchas gracias por tus palabras. La verdad que es re lindo. Y bueno, justamente hoy pensaba en eso, que quería agradecer justamente, no solo a vos, sino a todas las personas que están trabajando acá. A Nahuel, que fue quien me contactó, me invitó. Por el espacio que le dan justamente a la música en vivo. Que eso está re bueno, está muy bueno justamente para el canal. Y no solo para el canal, sino para toda la comunidad también, digamos. Que la gente pueda escuchar música en vivo, me parece genial. Y conocer nuevos artistas. Y conocer nuevos artistas. Conocer nuevos artistas. Chicos, ¿cerramos con un tema o no sé ustedes? Bueno, cerramos con un tema. Me sacó el micrófono acá. Claro, como nos sacaron todos. Nos están desmantelando. Ahí era por la armónica. Bueno, contanos con qué nos vamos, Agu. Bueno, voy a cantar una canción que se llama La confianza. Un poquitito, vamos a parafrasear ahí un poquito. Y yo te despido con este tema. Ah, canción del revés. A mí me pedían canción del revés. Pasa que Canciones del revés no es una canción, sino más bien un disco. Es el formato del álbum. Pero lo que puedo hacer de ahí, es una canción que se llama Vive. Que bueno, la he cantado ya más de una vez y está bueno. Bueno, yo lo pongo a grabar acá. Así que ya... Bien, bien, bien. Nos despedimos con este Agu y nos vamos a la pausa. Muchas gracias. Hay que ver lo que no es. Poder abrir puertas y otras que cerrar. Deja el sueño vivir y vive con los demás. Y con tus acciones, no pienses menos de lo pensado, no pienses menos de lo pensado. La vida es ahora. No te dejes pasar. El tiempo muy sabio sabe de la eternidad. Vive, sonríe, 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 sonríe ¡Suscríbete al canal!